Sensacional es el programa que le presenta el canal de las estrellas este sábado a las 8 de la noche La figura del año La figura del año, programa conducido por Raúl Velasco Quien le presentará a Angélica María, Manuel Zaval y Alfonso Iturralde Vea el talento y la personalidad de la figura del año aquí, en el canal de las estrellas